La Fiscalía, mediante la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre bienes que habrían sido adquiridos con dineros ilícitos obtenidos por Óscar Adriano, conocido como el Príncipe de los Sumergibles. El presunto narcotraficante fue capturado con fines de extradición el 29 de enero de este año en Calima, el Darien, Valle del Cauca. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre varios bienes que pertenecerían a Óscar Adriano Quintero Rengifo, capturado con fines de extradición el pasado 29 de enero en Calima del Darien, Valle del Cauca. Se trata de dos inmuebles, cuatro vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, avaluados en 1.029 millones de pesos. Estas diligencias de ocupación se cumplieron en Cali en un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El material de prueba recaudado evidenció que Quintero Rengifo haría parte de una red criminal que movió grandes cantidades de cocaína desde 2014. Los cargamentos, al parecer, eran enviados hacia Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y México en semisumergibles y lanchas rápidas que partían desde las costas del Pacífico Colombiano. Los bienes fueron cobijados con medidas de embargo, secuestro y toma de posesión y será la Sociedad de Activos Especiales la encargada de administrarlos. La Fiscalía habla con resultados.